Buenos días para ustedes los miembros de la prensa, buenos días para este pueblo altagraciano. Realmente en la mañana de hoy fueron convocados a ustedes los miembros de la prensa, ya que este pueblo siempre espera que nosotros le demos los detalles, los pormenores, de cómo ocurren las cosas. Porque realmente hay cosas que se hacen buenas y no se difunden, y por eso la población no está enterada realmente de las cosas que realmente la policía hace en bienestar y en beneficio de esta población que realmente amerita y merece que nosotros como policías estemos dándole día a día lo que es el gran espaldarazo a la seguridad ciudadana, ya que es lo más apreciado en esta tierra, la vida de cualquier ser humano. Cuéntanos sobre estas dos pintolas, dos copetas y esta arma blanca. Bueno, realmente en primer lugar es bueno señalar que ya por los medios de comunicación se habían hecho algunas denuncias donde realmente se estaban haciendo atracos en la noche en lo que es UCABE y la policía mediante una labor de inteligencia más el despliegue del personal preventivo pudimos hacer contacto con las personas que se dedican o se dedicaban a ese tipo de delitos allá y ahí tenemos dos personas las cuales fueron sometidas a la acción de la justicia y la fue conocida a medida de cohesión. En ese trabajo resultó una persona herida realmente que enfrentaron a la patrulla, pero no de gravedad realmente. Esos son de los casos que realmente tenemos en primer lugar, tenemos también lo que fue la demantelación de unas bandas que se dedicaban a robos y atracos de motocicletas de Pazola el cual ustedes están viendo ahí en la toma, tenemos unos cantos de motocicletas que realmente, bueno en todos los sectores, o sea, eso fue una banda, recuérdense que ya en lo que llevamos en nuestra gestión se han demantelado ya un promedio de cuatro bandas que se dedicaban al robo de Pazola y motocicletas, al igual que lo que se dedican en las calles a los despojos. Por eso ustedes ven que mediante la bola de inteligencia y allanamiento tenemos aquí también la muestra de lo que son dos escopetas, dos pistolas el cual fueron recuperadas en manos de delincuentes que se dedican a lo que es hacer averías en las calles. Eso significa que tenemos un promedio de 13 personas detenidas que realmente van a ser presentadas algunas ya en la acción de la noticia. ¿Son en combinación o la preventiva? No, no, y sabe que aquí hacemos todo en combinación con los demás departamentos de la policía. La policía es una y nosotros tenemos que estar unidos porque, dice un viejo adagio, que cuando tú divides puedes vencer. En este caso, nosotros no podemos dejarnos dividir por la delincuencia, por el crimen organizado ni por el narcotráfico, porque ellos serían los únicos beneficiados si nosotros no dividimos. Seguimos siempre unidos, fuertes, y estos trabajos siempre los hacemos mancomunadamente. Coronel, la delincuencia está muy activa a pesar de que usted haya arrestado a algunos delincuentes. Anoche nuestro programa abrió la línea al público y fueron cientos de llamadas donde reportaba que están siendo víctimas de atraco. Inclusive, tenemos frente a nosotros ahora mismo al compañero Carlos C. Martínez, que anoche también fue víctima del robo, y tenemos a una cristiana que saliendo de la iglesia, Maús, fue amenazada con puñal en mano para despojarla de sus pertenencias. Bueno, mire, nosotros estamos trabajando y seguimos cada día más, arduamente, trabajando para reducir a su mínima presión lo que son los atracos y los asaltos. Por eso ustedes ven que estamos mostrando. Esas personas que estamos sacando de las calles o antisociales significan que realmente ustedes verán lo que es la disminución considerable de sus asaltos y atracos porque estas personas, ya estoy seguro, ya a algunos se les conoció medidas de cohesión, ya a algunos que tienen tres meses, y entonces estoy seguro que la fiscalía va a tomar lo que son las evidencias y las pruebas, y estoy seguro de que esas personas serán sometidas a lo que es una pena, que será la reclusión de lo mismo, y así vamos ahí cada día más reduciendo lo que son la criminalidad. Sabemos que realmente ocurren algunos delitos, hay casos de eso que no llegan donde nosotros, que solamente se hacen los anuncios por los medios de comunicación y a la policía no apoderan de tal caso. Por eso yo exhorto por esta vía de cualquier persona que sea atracada o asaltada. Es bueno que venga la policía, ponga su denuncia, porque nosotros en vista de esas denuncias, entonces sabemos cómo vamos a direccionar nuestro personal, vamos a saber, le vamos a decir a los policías quiénes son los que se dedican a tal o cual es caso, porque ustedes saben bien que hemos desmantelado muchas bandas, pero cada día más, ustedes desmantelan a una, pero hay una secuela, hay células, la cual permite que usted saca dos y que sura uno, pero nosotros seguiremos trabajando incansablemente para la reducción total de lo que es la criminalidad y la delincuencia. ¿Cómo está el tema de los homicidios, comandante, en Higüey? Bueno, el tema de los homicidios sí, podemos decir que realmente tenemos una reducción considerable, no tenemos ningún caso de delincuencia común, me refiero, cuando me refiero a delincuencia es bueno aclarar, para que no se malinterprete, delincuencia común es cuando una persona es, o sea, la matan o la asesinan para robarle o atracarla. Los casos que hemos tenido aquí, en el caso que nos ocupa después de que nosotros hemos asumido de esta comandancia, son casos de conflictos sociales y problemas pasionales, realmente, que ya en ese caso soltamos a la población de que realmente puedan tener el convenimiento, como siempre digo, que se encomienden en Dios, para que esa violencia que existe en algunas personas, realmente piensen primero en lo que es la tolerancia y que puedan tratar de amar a su prójimo como a sí mismo, como dice un mandamiento de Dios. Coronel, usted dice que supuestamente la población tiene una percepción de que la delincuencia no se puede acabar, porque supuestamente actúa en complicidad con algunos miembros policiales. Bueno, mira, a mí no me gusta eso ni que tal vez, o que quizás, a mí me gusta que si realmente hay alguna queja de alguna persona que realmente un policía o alguien que tenga un uniforme lo haya sido, o sea, lo hayan visto que haya cometido algún delito, es bueno que me digan los nombres, porque eso así, a sí mismo lo que llama percepción, la percepción es algo que usted percibe, algo que usted cree, que usted considera, pero a mí me gusta ir a, como dice, a la justicia. Si hay alguna persona que ha sido invadida, que ha sido causada algún daño por algún miembro de la policía, es bueno que nos lo señalen, que nosotros, a través de lo que es las instituciones y lo que es el departamento correspondiente, tomaremos la medida según la magnitud del caso que haya cometido ese miembro. Hay quienes piensan que la Policía Nacional es débil en cuanto al sometimiento de los delincuentes a la justicia, porque adquieren su libertad fácilmente. No, no, porque déjame decir algo, recuérdense que nosotros somos un país democrático, y en un país democrático hay instituciones que son las que se encargan de lo que es el proceso penal, del proceso, de todo lo que es la violencia, y nosotros como policías somos los primeros actores de los cinco directos que tiene el Código Procesal. Entonces nosotros, junto con el Ministerio Público, solamente lo que hacemos es auxiliamos al Ministerio Público, y entonces, en base a lo que son las evidencias y las pruebas, ese caso es sometido ante un juez, y ya el juez sabrá la cantidad de años, días, o si lo va a poner en presentación periódica, porque hay siete medidas que sí pueden ponerse en ejecución mediante un juez. O sea, que no es la policía en sí, la policía simplemente es un instrumento, el inicial, junto con el Ministerio Público, para así esos casos ser puestos a disposición de los jueces, que son realmente lo que imponen las sanciones. Coronel Pérez, ¿qué puede decirnos, hermano? Bueno, prácticamente, prácticamente, ya el comandante departamental, el coronel Pulinario, lo ha dicho todo. Nosotros estamos trabajando en coordinación, le estamos dando respuesta a cada uno de los casos. Siempre van a pasar hechos, ahora siempre nosotros vamos a estar al frente, tanto en la prevención como en la investigación de estos hechos. Ahí le presentaron, ¿verdad? Estas armas blancas se las ocuparon a diferentes ciudadanos en los operativos que hacemos en conjunto. Policía Nacional, todo, preventiva e investigativa. La pistola que fue ocupada en ese carro que ustedes pueden observar allá, en el carro Canry, de manera ilegal. Los individuos que fueron apresados están siendo puestos a disposición de la justicia. Esta pistola que le fue ocupada al reconocido Cleber, ¿verdad? Que tenía azotado el barrio San Francisco y otros sectores de esta provincia. El mismo fue apresado, le fue ocupada la pistola, una motocicleta también de la que están ahí, que figura sustraída, fue puesto a disposición de la justicia. La escopeta que le fue sustraída a un guardián en Santana fue recuperada por la Policía Nacional apresado, uno de los elementos y puesto a disposición de la justicia. Y esta escopeta que le causó herida a una persona en un hecho confuso, también la persona arrestada y puesta a disposición de la justicia. Nosotros, como Policía Nacional, somos una institución que no apañamos, que no protegemos a nadie. Dígase de dentro o de afuera. Somos claros, somos transparentes. Yo reto a cualquiera que me señale un policía de aquí, que esté envuelto en situaciones, que sea protegido, que nada. Nosotros al que cometió su hecho lo sometemos, sea quien sea. Somos auxiliares de la justicia, apresamos y ponemos todos los casos a disposición de la justicia. Es cuanto, por mi parte, le agradezco su visita a esta rueda de prensa que el coronel Pulinario le había convocado, porque ya varios medios se habían hecho eco de algunos casos. Coronel Pulinario, ¿qué es cierto que dentro de la cárcel preventiva puyaron a una persona con arma blanca? Mire, déjeme decirle algo. Realmente, no podemos decir que puyó, porque es bueno que ustedes sepan que donde hay personas siempre hay conflicto. No es la verdad que donde hay 170 presos o detenidos o internos, como es el término que realmente debe emplearse. Pero la pregunta sería, ¿cómo llega el punzón? No fue con un punzón. No, no, no. Fue con un objeto pulsante, pero no tiene que ver ni con punzón ni con cuchillo. ¿Cómo entra ese objeto? No, déjeme decirle, oiga, que los presos buscan los medios, a veces hasta con algo plástico y pueden hacer eso. O sea, eso no es algo nuevo. O sea, no sé por qué piensan que eso fue porque si es con un punzón o es con una pistola, algo así que ocurre. Ya hay negligencia del personal, pero recuérdense que en este caso el fin justificó de los medios de que los delincuentes que están ahí detenidos buscan algunas altimañas para ellos hacerse como que están más fuertes que los demás y ocurren cosas. Mírenlo ahí. Entonces, ¿se está dando cuenta? Por eso dijo un objeto plástico. Entonces, es para que ustedes vean que realmente nosotros tenemos el control de lo que es la cárcel, pero sí ocurren siempre cosas. Dentro de la familia, hermanos con hermanos, ustedes ven que tienen conflicto. Ahora, ¿cuánto más? Personas que están dentro, personas que son delincuentes, que están en una cárcel, eso de pleito, eso es algo común que realmente se necesita dentro de la cárcel. ¿Quién quiere seguridad de la Policía Nacional? ¿Si puede contar a la población con la protección de la Policía Nacional? Claro que sí. Ustedes pueden dar cuenta que la policía, cada día más estamos reforzando aquellos lugares donde realmente hay incidencia de hechos delictivos y nosotros estaremos todos en la calle para que así esta población pueda percibir real y efectivamente lo que es la presencia policial y que puede estar seguro que como hemos reducido los casos de lo que es lo que es los atracos y la reducción de los casos por cada 100.000 habitantes de homicidios, así nosotros vamos a seguir trabajando en ese motenor para que cada día más podamos reducir la suminiva presión. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. Gracias. 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 Gracias.